Estamos en la recta final del año escolar, las clases oficialmente finalizan el último día de octubre. Al respecto, los docentes del sector público y privado ya han brindado un balance preliminar. Escuche. La presencialidad y los refuerzos académicos han dado frutos. A inicios de noviembre comienzan los exámenes finales y la segunda semana será para refuerzo de aquellos alumnos que requieren aumentar notas para pasar de grado. A la fecha, los maestros del sector público y privado ya tienen buena percepción del rendimiento académico de los estudiantes, quienes en este año aprovecharon la enseñanza. Se siente la gran diferencia porque hemos tenido una presencialidad en su plenitud. Hemos tenido también las actividades extracurriculares anexas ya en total vivencia. El deporte, el arte, las actividades de campo, las actividades prácticas. Todo esto ha vuelto a ser, digamos, una vida como la que teníamos antes de la pandemia. Podríamos decir que tenemos resultados bastante satisfactorios, a pesar que sí tenemos llegadas tardías, inasistencias, pero también tenemos un promedio de resultados bastante satisfactorios, ¿verdad? También hablan de ciertos aspectos que impiden un desarrollo académico integral en todos los niveles, independientemente del sector público o privado. Tal es el caso de la falta de apoyo de los padres de familia hacia sus hijos y temas relacionados a las ausencias en ciertas clases. Respecto al ausentismo y deserción escolar, aseguran que ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el tema no deja de preocuparles. Y es que abandonar el sistema educativo se traduce en pérdidas de oportunidades y de crecimiento intelectual para los estudiantes. Manejar el 1 y el 2% de ausentismo y de deserción en el año 2024 comparado con el 3, 4 y hasta 6% en algunos lugares en años anteriores, eso pues da, digamos, una alegría, pero tampoco es que debemos de quedarnos, digamos, atenidos. No se han logrado cumplir todos los objetivos por diferentes factores. Uno, hemos tenido una inasistencia muy marcada este año por la situación de algunas emergencias, por el apoyo de algunos papás que no cuentan los niños o no viven con sus padres de familia, y eso en la mayoría de escuelas públicas del país sucede lo mismo. En lo que sí están de acuerdo es en el avance en temas tecnológicos. Al mismo tiempo, consideran importante la capacitación constante de docentes respecto al tema. Para Tele2, Lidia Magaña.